Y yo soy el bravo de los dos, mira que yo no soy alargoso Cuídense los malditos o belicosos, yo, y yo, y yo Soy el bravo de los dos, ahora candela te vengo a dar Cuídense los bolsos, soy el abacino solar Yo, y yo, y yo, soy el bravo de los dos Yo soy el cubo, yo soy el rey que belé Cuídense los brazos, oye mi brazo soy yo, y yo, y yo Soy el bravo de los dos, tengo cortando rabo y oreja Cuídense los brazos, soy su fuerte queja, y yo, y yo Soy el bravo de los dos, oye mi guapa que mi pozo Cuídense los brazos, los brazos, los brazos Y dice, a mover Cuídense los brazos, uno Cuídense los brazos Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los dos, yo, yo Soy tómalo y perezoso Cuídense los brazos, yo, y yo Y yo, y yo, soy el bravo de los dos, yo, yo soy el bravo de los dos Y yo, yo soy el bravo y no hay quien lo niegue Cuídense los brazos, oye mi guapa que lo niegue Y yo, y yo, soy el bravo de los dos, si tienes tiempo pa' criticar Cuídense los brazos, y la mano te la voy a dejar Yo, y yo, y yo, oye el bravo de los dos, oye mi mamá que chismoso, cuídese lo más ansioso, celoso, celoso. ¡Oliveroso! Yo.